¡Va a ir a contra el internándote! ¡Veo cosas que veo al internándote! Bebes, caí. ¿Caí en la tienda de los paquetes perdidos? Pues estás de asco. Venden paquetes que, por ejemplo, nunca llegaron a su destinatario porque anotaron mal la dirección o nunca te encontraron en la casa. Este, entonces hay una tienda en México que los vende. La verdad es que hay cosas muy cuqui. Eh, me siento muy mal porque hace... ¡Qué hermoso! Un kit para hacer cartitas. Tiene su brilludez. Me siento mal. O sea, ya que hice este video me sentí mal porque cada quien son demonios, ¿no? Y uno de los míos es esto de consumir. Bebes, se sabe que a lo largo de mi vida he sido muy consumista y he comprado muchas cosas que no necesitaba y ahora ya entendí. Ya entendí que el planeta no soporta esta manera de consumir. Así que mi misión de este video es entre ustedes encontrar quién necesita las cosas que igual alguien ya pidió y perdió. O sea, quiero encontrarle el dueño perfecto a estos paquetes perdidos. Y la verdad es que grabar este video y ver lo que salió solo me hizo pensar ¡Ya hay que dejar de comprar tanta mamada! Y sé que soy la menos sindicada para decirlo pero ¡Ya hay que dejar de comprar tanta mamada! Pero bueno, ya hice esto. Busquemos a sus dueños. Bueno, primero a lo primero. Fuimos a la tienda. Bueno, no. Antes de eso ya había ido un fin antes. Les voy a enseñar porque aquí está el ring. Vamos a ir hoy a apostar. Las nuevas apuestas. Se llama tienda Comet y ni ellos saben lo que hay en los paquetes. Así que te puedes encontrar verdaderas joyas muy baratas. Tienes que sacar cita y solo puedes ir viernes o sábado. Varios nos quedamos afuera porque tienes que llevar INE o pasaporte. Así que Yuyu solo entró pues solo. ¿Qué es el paquete más grande que encontré? Verga, ¿qué es esto? Ay, es para cubrir el coche. Me encanta. Tráete otra cosa. Yuyu sí me gustó. Ay, sí lo ocupo. ¿De qué lo ocupo, Yuyu? Lo ocupo. No sé qué piensen ustedes. Yo creo que el universo se manifestó. Me habló. O sea, entonces tú no quieres volver. No, es que no me gustó. Son muchas cosas tipo Temu. Pues efectivamente lo encontré en Temu pero le gané sus casi 500 pesos. No, a Yuyu no le gustó pero yo voy a tener que ir a verlo por mí misma. Ok, volvimos. Volvimos a apostar. Aquí está Tienda Comer. Pues miren, hay de todo. Por ejemplo, aquí sí puedes ver, ¿no? Aquí hay una mochilita. Sus 200 pesos. Joyería Yuyu nos va a presentar. ¿Qué es eso, Yuyu? Funda de iPad. Funda de iPad. Me estaban contando que también les han salido grandes cangas. ¿Le pones un micrófono? Claro que sí. ¿Cómo te llamas tú? Hola, soy Jessy Villamil y soy la gerente del almacén de Tienda Comer. ¿A ti qué te ha salido? Ay, mi marido compró uno en un paquete de 60 unas cremas para la arruga, para la pata de gallo. Buenísimas, que cada crema cuesta mil pesos y en 60 le salieron cuatro cremas. Una caja de 60 pesos. Así es. Ay, muchas gracias. Vamos a ver las cajas de 60 pesos. Yuyu, vamos a ver las cajas de 60 pesos. Entonces miren, aquí sí te dicen qué es, ¿no? Y te dice el precio. Y luego están los paquetes. Entonces, a ver, aquí mi modelador. Paquete negro, tienes que sacar el paquete negro. Paquetes de 15 pesos, paquete chiquito. Y luego tenemos paquete azul de 80 pesos. Ya suena caro, ¿no? Suena pesado. Suena pesado. Y luego está el verde de 60 pesos, que es como por tamaño, ¿no? Suena que ese no es lo caro. Yuyu, necesito que te concentres y me encuentres algo caro. Ok. A ver. No, hombre. Vamos a seguir apostando. ¿No sientes? ¿No estás sintiéndolo caro? No. Bueno, vente, Yuyu. Y cuando entramos, vimos que había personas llevándose unas cajas de Vans. Sus Vans clásicos a 550 pesos. Ajá. Sí, una depiladora por... Ay, 200... Depilador láser. Aquí hay un refri a 9 mil pesos. Otro refri de 25 a 14 mil pesos. Pues vamos a ver qué nos llevamos en las apuestas, Yuyu. Que los abra. Me gusta. Ay, ¿qué? Ay, está bien chido. No sé qué sea. Es para... Es para sellos. Es para sellos. Ay, a mi hermana le va a encantar. Se va a ganar a mi hermana. Ay, qué cookie. Guau. Muchas gracias. Sí, trae ti. Ay, qué pancita. Ay, está muy cool. Muchas gracias. Ay, muchas gracias Tienda Comet porque ese me lo regalaron. Y sí, yo sabía que se le iba a encantar a mi hermana. Y cuando se le enseñé, me dijo que ella lo quería pero que no lo había encontrado. Este, así que sí. Fue un super win. Internet win. Muy bien, trajimos nuestros paquetes al parque. Solo la mitad. A ver, me voy a hacer más atrás porque no se vio tu presentación. No, o sea, sí estaba bien, Yuyu. Pero no, es sacar y presentar. Por paquete. Por paquete. Ya. ¿Quieres una navajita o algo para abrir, Yuyu? Trae. Siempre salgo con navajas. O sea, navajita, pues. O sea, sí pidió, sí pidió que se respetara su paquete. Y pues no. Ay, no le hablaron a este bro. O sea, que se sepa que este es un paquete de alguien que verdaderamente quería recibir su paquete. Mesocicre. Ah, pues es un tratamiento para la piel, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro paquetes. Ah, es ácido hialuriónico. Cuesta 28 dólares. ¿Cada uno? ¿Cuánto es eso? Ay, a 500 pesos cada una. Pues miren, ya vi que estos son de los que se inyectan. No se puede poner cualquier pendejo, o sea, te puedes quedar ciego, ¿sabes? Por ejemplo, si te inyectan aquí en el nasogeniano, te pueden dañar un nervio y te puedes quedar ciego. El paquete costó 80 pesos, le ganamos más de 2 mil pesos, pero ni soy dermatóloga, ni sé si llamar que es confiable, así que al rato les explico la dinámica para ver si la encontramos dueño. ¿Cruise ship fluy qué? Ay, es un crucerito. ¡Qué mamada! Está cute, está mono. ¿Y de qué es el barquito? Pues es un barquito pirata, Yuyu. Es de One Piece, es un anime. Está cookie. A ver, hay que ver cuánto cuesta. 273, justo el que tenemos. Le ganamos casi 200 pesos, pero no nos emocionó. ¿Te superprende o igual y le buscamos a otro dueño? ¿O vemos? Vemos, vemos. ¿Lo quieres pensar? Lo quiero pensar. Es de One Piece. Sé que estás ahí, fan de One Piece y de Gosbarkitos, y te voy a encontrar. ¿Qué es eso? ¿De qué binoculares? No, ¿verdad? Sí, dice laser aquí. Ah, es un green laser, sí. Pues va. Pues bueno. Pues ok, ok. ¿Siguemos? Sí. Y yo pensé, esto nadie lo va a querer, pero por ejemplo, The Laser Guy tiene una cuenta donde solo se dedica a jugar con su láser verde. Por ejemplo, en ese video, le enseña a la gente donde hay dinero con su láser y lo tienen que encontrar. Así que miren, encontraremos dueño. Chan, chan, chan. Son muchos. Son cinco. No mames, abajo hay más. Son un chingo. ¿Qué son? ¿Sabes? Es un pegamento. Ah, es pegamento de pestañas. No, pero es para extensiones de pestañas. Pues aquí fuimos a un lugar de extensiones de pestañas y nos dijeron, ay, pues no lo conocemos, no conocemos la marca, pero lo vamos a probar. Se los dejamos, pero creo que más bien debe preguntar aquí si alguien sí conoció la marca y le gustaba. Pero bueno, fueron entregados. Sí, esto es por si ya estás calvo. Esto te cubre la calva. Miren, son... Es el barrero. Miren, son esos polvos. Que te... Pues sí, te polvean tu peloncita y sé que estás ahí, persona pelona que quiere probar esto. Y te voy a encontrar. Ah, cuesta como 300 pesos. Uy, también para lavar. Uy, a prueba de agua. Uy, es buen producto. 300 pesos. Me salió este protector térmico de pela que sí ocupo. Este kit como de maquillajito para niña que también voy a regalar. Y creo que los mejores son los que abrí en mi casa. Y bueno, voy a abrir unos que no me dio tiempo de abrir ahí con Yuyu. Así que vamos a ver. Arcoirizador. Vamos a probarlo. Ok, este lo pongo aquí. ¡Ay, magia! Magia divine. Se ve divine. Muy asféric. Muy asféric mi ambiente. Y luego, vean, o sea, yo estaba dormida y desperté de la manera más asféric posible. No mames, María. Bebes, de milagro no lo rompí porque sí se rompió. O sea, se rompió, pero no se rompió, pues. María, cuida tus cosas. Perdón. Ok, todo bien. Como nuevo, como nuevo. Pues a este no le sacamos tanto. Son en realidad estampitas muy baratitas de menos de 100 pesos, pero preciosas. Así que ganamos. Y ahora vamos con lo siguiente que es lo más impactrueno que me ha salido. No en paquetes perdidos, sino en la vida, creo. Este no lo van a creer. Pero es un collar normal. No lo es. Súper no lo es. Tiene una concha... Estás de asco. Una concha vive. Entonces yo le tengo que sacar la perla y ponérsela aquí. Ok, la voy a abrir. La voy a abrir. La voy a abrir. Esta sí me voy a quedar porque me produ... Qué vergas, amistades. El collarcito muy cookie, ¿no? El collarcito muy cookie. Y aquí le voy a meter la perla. Fuck, qué loco. Qué pinches locotrón. O sea, no sé cómo se abre para meterle la perla. Pero bueno, vamos a hacer el unboxing de la perla. Qué raro está esto. Ok, me puede salir una perla... Si me sale morada es que voy a ser rica. Si me sale negra es que voy a tener amor. Si me sale blanca es que voy a tener éxito. Y si me sale más blanca es que sabiduría. No te lo comas. Molusco no comestible. No te lo tomes. Contiene alcohol. Oiga, pero esto cuenta como maltrato animal. Ah, huele a alcohol. Huele a alcohol. Pensé que iba a oler de que amar. Qué locotrónico. Qué locotrónico. Y luego cómo lo abro. Ah, está muy frágil. Ok. Ya lo vi. Ay. Ay, aquí está la almejita. Ay. No, esto no está bien. Esto no se siente bien. Bueno. Ok. Aquí está mi perlita. No sé si apruebo este producto. Pero no. Voy a cargar esto como un recuerdo de que estoy mal. De que soy una persona que está mal. Bueno, voy a averiguar cómo se abre. No. Me sentí bien rara. Me siento bien rara. Es que está raro porque aquí está un ex molusquito. Ah. Tenía una palita para sacar todo. Igual ahí trae doble perla. Lo sentí. Siento bien raro. La verdad es que siento bien raro. No les voy a mentir. Ok. Aquí está mi perlita. Ay. Ay. Y aquí ya tengo que meter. Está hor... ¿A ustedes les gustaría este regalo? Ay. Ni luce. Ni se ve. Cute o cringe. A este también le ganamos pero no tanto. Cuesta como 100 pesos. Realmente hay gente a la que le gustó esto. Sí. Les encanta. No entiendo cómo. ¿Ustedes qué piensan? Yo estoy perturbadísima. Vamos con el siguiente. O sea, esto se lo pones a una caja. Se supone que barnizas la caja y ya puedes tener peces allá adentro. Como que le pone una película a prueba de agua. Entonces puedes tener ahí peces, puedes tener ahí tu almeja. La voy a poner a prueba porque se ve interesante. Si este... Yo me voy a caer para ponerlo a prueba. Cheguen este producto que vamos a poner a prueba. Está súper genial. Me lo pidieron muchísimo. Así que vamos a ver si funciona y si vale la pena por su precio. Entonces vamos a meter a nuestros peces a este río y la prueba del colador. Aquí trae unas letras pequeñas que como que son importantes. Pero no se alcanza a ver nada. ¿Precaución qué? Pero bueno, la vida es un riesgo, carnal. Oigan, vi que esa caja tenía grandes hoyos. Entonces se los tapé. Pero igual, o sea, yo voy a dejar ahí el agua toda la noche con mis peces. También lo intenté con un colador. Esperé a que se secara, se secó muy rápido. Aquí ya hay pequeñas fallas. Sí, como que no cubrí bien. Dejé la caja todo un día ahí. No, la puedo creer. Pensé que no soportaría, pero soportó. Se siente súper aguada, pero de pie. Pero de pie como un árbol. ¡Internet! Ok, este es un tope para puerta que promete silenciarte. O sea, este también lo quiero poner a prueba, yo acuerdo. Sí, o sea, como que si hay mucho ruido, este es a prueba de ruido, ¿saben? O bueno, si alguien lo quiere, creo que igual va a entrar en la dinámica. Ok, siguiente. Ah, esta acera yo la he visto en TikTok. Te hace rubia, te hace rubia. La quiero poner a prueba, la voy a poner a prueba ahora mismo, esperen. Ok, estoy lista, estoy lista. Ay, sí se ve bien. Sí, ¿no? Como que tengo rayitos. O sea, no sé si le va a mi color de pelo. A ver, me voy a distribuir sin la presión de la cámara y vuelvo, más o menos. Pues miren, sí me dejó muy rubia, no sé si me dejó bien. Quizá no, me tuve que poner un chingo, sí se me siente duro, pero como si me hubiera puesto mus. Aparte, tuve que usar un chingo. No, no me la hubiera comprado, pero muchas gracias. Tampoco le sacamos tantísimo, cuesta como 130 pesos, en Amazon está más cara. ¿Qué opinan? Aunque todo es de Temu, creo que sí, todo es de Temu. Vamos con lo siguiente. Este es un silbato que hace ruidos de pedo. O sea, es solo como un pedazo de globo y aquí como una tapita. Ok, no sé si suene a pedo muy legítimo. Ustedes díganme por favor en los comentarios. Pues bueno, en general creo que sí le ganas, de que le ganas, le ganas, pero también muchas cosas no te van a servir a ti. Entonces creo que si revendes está bien, pero si no, no sé, no sé, no me convence, porque les digo que esto, ¿por qué? ¿Por qué consumimos tanto? El planeta ya no soporta, pero bueno, de que se desperdicien y se tiren a que quizás se encuentre dueño. Entonces voy a estar subiendo los shorts, ahí vamos a ver a quién le vamos a regalar cada cosa y a todos ustedes los amo. Un buen.